Hola, buenas tardes, soy Bjarro Montayuti, soy un agente aquí en Orlando, en esta oficina, y pues todo produce en la residencial, hice comercial, ahora estoy trabajando, soy master broker también para la propiedad de investimiento en República Dominicana, y también trabajo en un sector bastante particular de hoteles de alto nivel a nivel global. Soy aquí para enseñarles un momentito, o para decirles cómo voy haciendo yo cuando voy a buscar un listado, dónde se pueden encontrar, cómo manejar las objeciones, eso lo digo en italiano, en español no lo sabe, cómo manejar las objeciones, y también vamos al contrato de los diferentes particulares lugares del contrato que tenemos que llenar, y cómo llenarlo, porque son diferentes maneras también de hacer la cosa, lógicamente, no todo el mundo es igual, hay algunos que aprovechan un poquito más de otros. Vamos a la próxima, aquí, empezamos, ¿de dónde encontrar lo listado? Perdón, los slides son en inglés, pero ese es bien importante, ¿dónde vamos a encontrar lo listado? Así que, lógicamente, la primera cosa es, como en todo, cuando uno empieza la inmobiliaria, ¿verdad? Son los amigos y la familia, ahí es donde encuentra la mayoría de los listados. Pero eso no es todo, attorneys, attorneys son los abogados, ¿por qué los abogados? Porque el abogado sabe que se está divorciando, yo hice un montón de cosas de divorcios, ¿ok? Son un poco particulares, son un poco difíciles, porque, pénsalo tú, si la corte normalmente en un divorcio te dice tres ríos, ¿no? Es a uno que le gusta más a ella, a uno que le gusta más a él, ¿ok? Ahora, tenemos que hacer compromiso, ¿quién es el que va a ser ríos, doctor? Ahora, yo me tengo que reunir con él, pero es ella que me manda, están divorciando, así que no son los mejores amigos en estos momentos, ¿no? Ahora, tú te tienes que sentar con él, o viceversa, lógicamente, con él o con ella, la otra parte, y convencerlo, porque tú eres lo mejor para realizar esa propiedad. Lo hice diferente. Guido, ustedes saben que también Lorena, que es abogado, ¿no? No suena, que el que no le gustaba a él, que estaba bastante difícil, ¿qué hacía? Me lo tiraba a mí, porque sabía que lo podemos aguantar, que lo podemos hacer, ¿ok? Ahora, sin consecuencias, divorcios, eso pasa bien común. Probate, cuando una persona se muere, muchas veces tengo que ir con probate, ¿ok? Y está una persona encargada, muchas veces, de la oficina del abogado, que está encargado de manejar el patrimonio, ¿ok? Y de venderlo. A nosotros lo pasó uno, como de dos meses, que lo dieron. Un abogado que conocemos muy bien nosotros. Eso es otra cosa. El CPA, ¿por qué el CPA? El CPA sabe si alguien tiene problemas financieros, si están atrasados con préstamos, ¿ok? Si no aguantan su casa y de consecuencia tienen que vender, para no ponerse más en problemas, o antes de un foreclosure, o hacer un short sale, ¿ok? Usted sabe cómo funciona el short sale, ¿verdad? Y cuando uno debe más, de cualquier valor de la casa, prácticamente. Y se hace un acuerdo entre la banca y el vendidor. De hecho, propio, en dos palabras, ¿ok? Open house. Cuando usted tiene un open house, o alguien en la oficina tiene un open house, aprovecha de esto. Aprovecha. Va a tocar las puertas. La gente te viene ya, lo vecino, muchas veces, si tú lo publicizas bien, lo vecino vengo a tu open house. Y quiero chequear si la casa, porque se vende, cosas así. ¿Por qué usted piensa que van a venir los vecinos? Y yo no quiero comprar, lógicamente, ¿no? Yo tengo una casa. Y yo quiero ver cómo es la situación de la venta de la casa. Qué precio tiene, ¿ok? Y todo eso. Turno aquí. El mismo principio. Usted va, selecciona un neighborhood. Toca la puerta. A ver, ¿quiere vender su casa? Está, o sea, le puede decir cosas mucho mejor. Mira, se vendió la casa aquí a dos cuadras. La vendimos a 500 mil. En ese momento, el mercado, usted tiene que saber cómo es el mercado. Dice, el mercado está muy caliente. Usted sabe, su casa es muy parecida a esta. Yo pienso que la podemos vender a 520 mil. ¿Está bien para usted? Lo propone. El máximo que puede pasar, ¿qué es? No. Te digo, no. Se te dice que no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está exactamente donde estaba antes. Pero se te dice, sí. Le subiste de un nivel. ¿Ok? Así que no tiene nada que perder, solo que ganar. Sólo que alguna vez pone un poco miedo. ¿Verdad? Hacer eso. Especialmente para mujeres, ¿no? O sea, magari no van solas, van dos juntas o van a cualquier más. ¿Ok? A hacerlo. Eso se puede hacer. Y sugiero que magari empiezan de donde viven. Uh, te viene más fácil. En fact, cuando voy sugeriendo a los agentes de nosotros de hacer open house, porque le sugiero yo, es de donde tú vives, hace un rayo de dos millas, su lemelez, usted sabe cómo hacerlo, ¿no? Hace una raya de un círculo de dos millas, y toda la casa que está allá, que está en open house, llama y pide, ah, ¿can help you do the open house? ¿can help you? ¿te puedo ayudar a hacer open house? ¿O puedo hacer open house para ti, para usted? ¿Eso cómo se hace? Y de allá voy, más malo, alarga el círculo, ¿no? ¿Por qué open house? El open house de verdad, para el vendedor, le sirve mucho, usted piensa. Sí. ¿Depende? Sí, yo necesito más de uno. A menos que tú no lo usas con la táctica de que hablamos después, ¿ok? Pero de verdad que no es que tanto que al vendedor le llega muchísimo con el open house, ¿ok? Si tú haces un buen market, todo sí le llega un poco de tráfico y cosas así. Pero el porcentaje, hablando del porcentaje, las casas que se venden durante el open house son muy pocas. Pero es muy bueno para vosotros, ¿por qué? Leads, free leads. Bueno, free. ¿Alguna vez se lleva cookies y agua, no? El gasto de cookies y agua. Por ganar una comisión del 3%, una casa de 500,000, 100,000, o algo. No, eso no es nada. Exactamente, exactamente. So, farming. Farming, ¿qué significa? Yo soy, yo soy, yo soy, soy empresario de la opinión de cuando empecé en inmobiliaria, de trabajar en inmobiliaria, de mucho, de bien raíces, ¿verdad? Esta es la palabra correcta. De mucho, mucho tiempo. Mi opinión fue siempre que están dos tipos de agentes. Y no está ni uno que uno, uno es malo o uno es bueno. Son solamente dos tipos de agentes. Está la gente que le gusta hacer el farming, y después en la vez de hunter, el cachador. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El farmer, el, 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 ¿cómo es? ¿Campesino? ¿Cómo se dice? Sí. Cranjero. Cranjero. Ok. Él le gusta hacer, acerca de, 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 una, una zona que seleccionó, es solamente esa, esa la cultiva muy bien, el todo, ¿no? El cachador, ¿empecha dónde va? Va, va en todo otro lado. Claro. Va, ¿dónde está el business? No, no le importa si tiene que viajar a Tampa, a Ormo Beach, o Daytona, o eso, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, los dos pueden tener un gran suceso, ¿eh? El uso de agentes inmobiliarios aquí, especializado en la zona donde vivo yo, en Conway, que ellos hacen 20 millones de dólares de venta, tranquilamente. ¿Por qué? Porque conozco bien la zona, se la cultivaron muy bien y todo, ¿ok? Pero también hay gente que le gusta ir afuera, que también hace la misma cosa. Que no sabe una que buena que mala, depende solamente de vosotros, porque mucho tiene que hacer también con tu carácter. ¿Cómo te sientes tú más cómoda? Haciéndolo. ¿Ya? Trabajando en inmobiliario alguna vez, tiene que hacer cosas que son un poco incómodas para ti, ¿verdad? Presentarte a alguien que no conoce. Empezar a hablarle. Y decirle, ¿por qué tiene que trabajar conmigo? ¿Ok? Cuando yo voy haciendo role play, que me gusta muchísimo, porque es una cosa muy, muy importante en la inmobiliaria. Especialmente cuando tiene que ir a hacer licea, puede trabajar, vamos a verte eso también. Yo lo pongo muy incómodo ahí. Porque cuando hacemos role play, ¿qué soy yo? Soy el vendedor. ¿Ok? Ahora empiezo un poco, un poco así, tranquilo, al principio, pero después, de un ratito, me pongo un poco más duro. ¿Verdad, Carlos? Sí. ¿Eh? Casi te hizo llorar una vez. ¡No! 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 Pero el punto es eso, que si vosotros hacéis el role play, lo hacéis un poco duro, después que ustedes se den grado de contestarme a mí, que vosotros sabíais que yo sabía un poquito más de vosotros, ¿verdad? Ahora, si vosotros me contestáis sin problema, cuando estáis davante a un cliente que no entiende nada de la red de inmobiliaria, ¿qué ventaja tiene? Ahí va, tranquila, ta, 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 ¿verdad? Porque ya lo pasaste aquí en la oficina y ya saben todo, saben cómo contestar a las diferentes cosas. ¿Ok? Ads. ¿Ok? Ads, usted puede ponerlo en el periodico. Ads en el periodico. Usted puede ponerlo, no sé cómo sería, donde te sienta allá la fermada del autobús, ¿no? Que tiene lo, 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 lo puede poner allá. El bench. Bench, sí, es en inglés, pero no lo saben en español. Bancos, bancos. Bancos, ok, de dónde sentarse. Ahí también puede utilizar eso. Están diferentes maneras de, ah, también el tablón, eso que mira en la autopista, también. Ah, cuando venda como, las vallas. Dos o tres millones. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Porque no llega, pero es de otras maneras. Usted puede encontrar un sponsor, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, cuando usted tiene un listado, la primera cosa que va a hacer, ¿qué es? Una vez que tiene un contrato de listado, ¿a quién lo manda? Lo indicamiento lo manda el otro agente, ¿no? Una vez que está todo firmado. Claro. ¿Verdad? Pero, ¿a quién más? ¿Quién es importante que recibe este contrato? La casa de título. Perfecto. ¿Por qué? Porque, así, ella va chequeando todos los contratos. Usted lo tiene en la casa. Sí, va bien. El title search y todo eso, sí. Pero eso viene después. La primera cosa que usted necesita cuando tiene este contrato, ¿qué cosa es? Que ellos mandan afuera el wire instructions, la instrucción de cómo mandarle dinero a la compañía de título para el escro, para el enganche. Esa es la cosa más importante. Para el depósito de seguridad. El depósito de seguridad, sí. Enganche de seguridad. ¿Cuál es el escro? Sí. El escro. El depósito de seguridad, sí. Porque las fechas que usted pone allá son bien importantes. ¿Por qué? Las fechas son las que te dan de los tiempos determinados para hacer cosas. Después, si ese tiempo se pasa, usted puede seleccionar seguir y proseguir o no. No usted, perdón. El vendedor, ¿verdad? Entonces, estas son todas las cosas que son bien importantes. Y vamos a hablar de estas también. ¿Ok? Cuando tenemos aquí el contrato, vamos a trabajar en esto. Una. Facebook. Facebook. Utilízate Facebook. Facebook es para eso. Para mí, yo pienso que el tipo de marketing más barato que existe. Con 10 dólares, llega como a 10.000 personas. ¿Ok? No. Si usted hace Facebook Ads, lo puede hacer usted mismo. No es tan difícil. ¿Ok? Una fotografía, escribe algo. El mercado latino aquí es enorme. Es enorme. ¿Cuántos latinos están aquí? ¿Cuánto que tengo en casa? Es enorme. El potencial que tenéis de vosotros. Es muy difícil que un latino se va a poner con, ¿puedo ser gringo? Sí. Un americano. Ok, yo soy gringo, ¿verdad? Pero, con un americano para vender una propiedad. Normalmente le gusta estar con otro latino, ¿verdad? Aunque, porque se entienden lo mejor. Sí. Muy confiado. Y para eso, vosotros aquí tenéis en nuestro Facebook. La mayoría que tenéis, ¿a qué son? Gente. Latina, ¿no? Videos. Ahora, aquí tenemos Rancel en esta oficina. Vosotros sabéis de Rancel, ¿verdad? El especializado está trabajando con mi hijo, con Renzo. Ellos están trabajando con los videos. Tengo un suceso enorme. Mi hijo esa mañana lo llevé en el aeropuerto. Se está yendo a Miami a comparir en un programa televisivo de, ¿cómo se dice? De novios, novias. No sé cuál es exactamente eso, pero lo invitaron, le pagaron el boleto de avión. Fue allá a hacer la entrevista. Pero en español. Mira. Este muchacho nació aquí. Enamorado. Habla italiano. Hace videos en español. Para que busquen novios. ¿Eh? Sí, es un programa que están haciendo. Pero perdirme. Enamorado. Enamorado. Pero, ¿por qué? También ya lo vieron a él, porque está haciendo videos. Pero, la fortaleza, el punto es, la fortaleza de los videos, él tiene su YouTube channel. Mira. Esa es una cosa que de verdad es bien importante. Como él dijo, Renzo, sí, lógicamente, él es dominicano, habla español bien, ¿verdad? Así que no tiene problema. Pero mi hijo, por ejemplo, lo está haciendo. Está teniendo suceso con eso. Y lo llamaron por eso. Y el español no es su primer idioma. Como para mí. ¿Verdad? Él habla inglés, habla italiano, el español no está trabajando. Pero también sabe simpático. El niño, el muchachito de 24 años que está haciendo videos en español con un poco de acento americano, italiano, mezclado, todo. Y la gente lo está siguiendo para eso. Claro. Y lo encontraron también para eso. De verdad fue a su cliente que lo proponió. Pero fueron a averiguar los videos. Esa es la fortaleza que tienen los videos en este momento. Solo el tipo de... O sea, eso, el alcance que tiene un video, pues, o sea, llega a miles también, miles y miles y miles de personas. Una vez que tú lo tienes en YouTube, una vez que tú lo tienes en YouTube, pues, ahí está. Pues, a ti publicizarlo, ¿verdad? Y lo último es Google AdWords. Yo hice de las clases aquí también de cómo hacer Google AdWords. Lo sabe hacer. Lo hice por muchos, muchos años cuando estaba en la inmobiliaria residencial. ¿Ok? Esa puede ser otra manera bastante barata, porque usted selecciona cuánto quiere gastar, de cuánto quiere ponerlo, de Google AdWords. ¿No? Esa es alguna palabra llave, pero esto se puede utilizar tranquilamente vosotros. O si no, está gente que está especializada en eso. Pero me cobran bastante. ¿Cómo presentar el ser? Ahora, a ver, digo una cosa. Cuando yo voy a hacer una presentación a un listado que me voy encontrando con ellos, dos, digamos que voy, normalmente me prende mínimo, mínimo dos horas, va de las dos a las cuatro horas. Cuando voy a poner una cita de listado. ¿Ok? Mi presentación son diez minutos. ¿Qué voy haciendo para las otras dos horas y cincuenta minutos? ¿Qué piensas? No, conociendo al cliente, haciendo relaciones. Relaciones, veo de rapport, sí. Conociendo al cliente, mirando la casa. Saber más, ajá, exacto. ¿Vale? Él te va a mostrar todo, aquí es donde puse mi hijo cuando nació, esto, tal. Entonces, son bien importantes para él. La historia de la casa. La cosa más difícil es hacerle entender que las cosas personales suyas no tengan valor en el mercado. Esa es la cosa más difícil de suya. Claro, porque ellos quieren poner la casa con el valor sentimental que ellos tienen delante de la casa. Correcto. El valor sentimental tiene valor para ellos, sí, lógicamente, pero no para que van a comprar. No, eso no lo podemos poner encima. Y ahora ya lo tenemos que mantener en el mercado real. Ok. Pero, cuando llegas ya, la primera cosa que voy a hacer es decir, ¿qué soy? Soy un viaje muy útil. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Ok. Leverage the power of your brand. ¿Qué brand are we? EXP. ¿We are EXP? Sí. ¿Y qué es EXP? La mejor compañía. ¿Y cuántos agentes hay EXP? 73,000. ¿Actualmente hay 74,000? 74,000. ¿Y cuántos países hay en? 18. 18, pero vamos a abrir otro otro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sabemos nuestro historio? Sí, creo que llegamos a 22,000 muy pronto. ¿Y qué es 22,000? Cuando llegamos a la lista, ¿cuántas compañías, cuántas compañías, cuántas compañías pueden decir, ¿cuántas compañías, cuántas compañías pueden decir, tú sabes qué, yo tengo direct contact con 74,000, 75,000 agentes alrededor del mundo, en 20, 22 países. ¿Cuántas compañías pueden decir eso? No. ¿Es eso un instrumento poderoso que tienes en tus manos? Sí. Entonces, usen. Es importante. Utilízalo. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso de vendida? ¿Ok? Explícale cómo va a funcionar la venta. Ellos no trabajan en inmobiliario, ¿verdad? Ellos saben que están firmando un contrato. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Quién que va a entrar a mi casa? ¿Quién lo autoriza? ¿De dónde va a venir? ¿Por qué entra? Toda esa cosa usted tiene que explicarla a ellos. Todo. Paso, paso. ¿Ok? Es como si tú estás hablando con un niño, o una niña, perdón. Pero, porque ellos de verdad no saben, eso no es el trabajo de ellos. Ellos manejan autobuses, no saben nada de inmobiliario. O, ¿qué saben? Otro trabajo. Pone que no esperes. Así que, explícale bien cuál va a estar el proceso de la venta. Hasta que llegan a la casa de título a firmar. Explica, ¿por qué quieres salir con este precio? ¿Cuál era tu estrategia? Ustedes saben que están diferentes maneras de hacer esto, ¿verdad? De poner una casa de mercado. La primera, ¿cuál es? CMA. Exactamente. Bueno, decimos que sí. Hace un CMA o una presa. ¿Ok? Uno de los dos, dependiendo. Si estoy trabajando con casas de millones, voy haciendo una presa en inmediato sin preocuparme del CMA. Entonces, estoy hablando con ellos, ¿no? Le pido al dueño de hacer eso. ¿Le damos una presa en una vaina? ¿Cómo es? ¿Cuándo hay millones? ¿Cuándo hay lugar acá? Sí, cuando son casas importantes. Normalmente ya, magari ya lo tengo alguna vez. Pero, esto al lado, ¿ok? Tienen que explicar por qué empieza con este precio. Están diferentes estrategias de cómo vender una casa. ¿Ok? Una es, por el precio un poco a poco más bajito, de cualquier valor de mercado, lo pone de jueves y dice que no se puede ver hasta el sábado. No se puede ver hasta el sábado. Hasta el sábado. Cuando hace, open house. Yo creía que era un buen día, miércoles. Igual, ponen, un miércoles, está bien, igual. Pero, depende de qué marketing le hace. Pero, la idea es, lo pone en el mercado así, le dice, pero no va a salir hasta el sábado para ver. Esa es la fecha que tú estás haciendo en el open house. Y viene mucha gente. Lógico, sí, es lógico. Ahora, ¿qué está creando? Está creando competencia. Si yo quiero esta casa, miro, mira, está. Están otras 15 personas aquí. Solo en este horario que están yendo a esta casa. Tengo que apurarme. Se me gusta. ¿Verdad? Y, pues, está la otra parte, la otra estrategia que cuando te digo, no, cuando te digo, ah, no, yo no sé si es el precio, quiero más alto, porque después quiero, si tenemos que rebajar, así voy a entrar en el precio. Esa es la otra tática y allá usted, vamos a hablar de eso también en un ratito, allá está también cómo cambiar esa razón. ¿Ok? Pero, walk through the pre-listing step. Pre-listing is this. Es, pre-listing es todo lo que usted va a hacer antes que la ponemos en el mercado. Ahora, yo, por ejemplo, le digo siempre a las personas, yo soy un muy buen agente inmobiliario, pero no soy un buen fotógrafo. Yo te voy a mandar un fotógrafo a aprender fotografía. Un fotógrafo, ¿cuánto te cobra? 120 dólares. Pero, si permite, es una diferencia enorme entre que yo voy haciendo la fotografía con mi teléfono, aunque que tenga un teléfono bueno, o uno que está hecho profesional, con el gran ángulo, con todo, la luz hecha particular, los fulcros del cuarto, cuáles tienen que ser, porque tú tienes que dar direcciones también al fotógrafo, ¿no? Pero, esa es una de las cosas. Así que, eso son todas cosas que antes de listar tú tienes que hacer, ¿verdad? Una descripción exacta, tiene que tener todos los detalles de la casa, porque después lo tiene que poner en el alz. Poner las altaciones como el seller disclosure de una vez, también para que... Sí, poner todos los documentos en todo eso, pero eso, el pre-listing, aunque porque, como hemos dicho, alguna vez, magari tú vas a hacer un open house el sábado, así que vas a preparar un marketing. Tienes que explicarle eso también, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Ok? Es cuál que necesita hacer para esta estrategia. Ah, le explica también lo del showtime, de cómo la gente hace la cita por showtime, y van a ver la casa, también, la tecnología que se tiene también. Sí, pero no, pienso que le interesa mucho a ellos, pero está bien, porque no lo contactan ellos directamente. Ah, pero todo lo que es pre-listing step, todo lo que es necesario hacer antes de listar la propiedad. ¿Ok? Explain your marketing strategies. Esto, también hemos hablado de eso, ¿no? ¿De cuál es? De la página de marketing. O que muy poco lo hacen. O que muy poco lo hacen. Y, repito, nosotros somos parte de, ¿qué? De EXP. De EXP. De EXP, exacto. Nosotros tenemos, ejemplo, un ejemplo, tenemos Facebook Work, ¿verdad? Workplace Workplace, ¿verdad? En Workplace, nosotros tenemos grupos que son especializados en diferentes cosas, y usted puede poner esa propiedad y venderla a todo, a todo el mundo, que es EXP, son 75,000 agentes. ¿Sí? No, nosotros tenemos de las ventajas que mucha otra gente no tiene. Tenemos que mantener, también, decirle, que nosotros tenemos de más de los otros. ¿Ok? También está ahí en KabyCore los properties boosts, también, que se hacen. Sí. Que también puede ayudar, también, a la propiedad, a venderla más rápido, también son otros otras competencias, también, que se hacen. Sí, eso siempre, sí, porque esta parte de KabyCore, esta parte también de EXP. Pero, ¿eso boosts, prácticamente, cosa es? Es solo el, porque habíamos hablado antes, el Google AdWords. Eso es, porque es, prácticamente, el boost. ¿Ok? Pues, talk about what will happen when the listing goes live. Yo tengo que saber qué va a pasar. Ahora, ¿cómo es el acuerdo que ustedes hicieron con el dueño? ¿Eh? La casa está vacía. Y tenemos lockbox. El otro agente con cliente puede entrar. ¿Está alguien? ¿Todavía vivimos ahí? ¿Necesitamos cita? Si necesitamos cita, van a llamar a mí. Y después, y después, y después yo organizo con usted. O te puedo llamar a ti directamente, o mandar un texto a ti directamente, y tú le confirmas la sí. Así que, todo esto, usted tiene que hablar con ellos. Tiene que explicarlo. Tiene que tener un plan. ¿No? Pero, dependiendo también de la exigencia de cualquiera que vende. ¿Ok? So, eso, cuando el listing goes live, cuando la propiedad va en vivo, allá significa que esta gente que va a pedir de ver su casa. ¿Cómo organizamos eso? ¿Ok? ¿Y qué más va a pasar? Cuando una propiedad va live. ¿Por la propiedad va en vivo? ¿Ok? Que está en el mercado. Esto depende un momentito también de tu marketing que está haciendo, ¿no? ¿No? De la respuesta que tiene. ¿Va a ser? Enrich. Eso. Y me digo una cosa. ¿Dinero? 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 Pero, me digo una cosa. Para mí, yo, mi listado, no quiero venderlo tan rápido. Yo no quiero vender mi listado tan rápido. Así que, de un millón, yo, normalmente, vendo cuatro millones de los que solicitamos. Porque esa gente que te pide, que te pregunta, te manda, ah, pero esta casa está buena, ¿eh? Pero no es la casa para ellos. Magari, a la señora no le gusta que tiene el muro pintado de azul. ¿Qué puede ser? ¿No sabe? ¿No sabe? Ahora le encontramos otra casa. ¿Verdad? Que es válido, a Bobásky Price, más que el precio que están vendiendo. Y yo, por ley, tengo que mandarla al dueño, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y, pero, lo más arriba en el mercado, a un precio reciente, más es mejor para mí. Para mi marketing personal. ¿Ok? Give an overview of the contract to close. ¿Ok? Eso le explicamos un momento del contrato, de cuando va a cerrar un negocio, cómo va a ser. De eso habíamos ya hablado. ¿Ok? Lo que me gusta hacer a mí, si está una oferta, contra oferta, y todo eso, ¿ok? Me siempre me gusta mantener la ventaja. Soy yo el último a firmar. Cioè, la persona que yo estoy representando, es el último a firmar. Es que, en ese momento, él va a ser el que tiene el poder decisional. ¿Ok? El cuchillo de la parte del marico. No, de la lama. Eso es. Así que, tiene que hablar del listing, del contrato, de cómo va a ir para cerrar. Hace lo personal. Hace lo personal. Eso es lo que le estoy diciendo. Si yo voy a una presentación de un listado, en tres horas, en diez minutos, mi presentación verdadera. Todo lo resto, lo estoy haciendo personal. Para mí y la persona que está vendiendo la propiedad. Es muy, muy personal. Yo tengo clientes que todavía me llaman, porque, ustedes saben que cada, como en media, cada siete años cambian casa aquí en Los Aulines. ¿Verdad? Sí, como verán. Cada siete años. Y, alas, si usted tiene un reporte, una relación particular con esta persona, eso cuando va a vender otra vez en siete años, te llama a ti. Lógico. Ahora, con el papá de Carlos le vendí casa, pero Carlos tiene todo el día otro trabajo de mí, siquiera le puedo vender a Carlos otra vez en siete años. Pero, está bien, gané de otro lado, que Carlos está en el equipo de nosotros, ¿no? Mi papá compró una casa conmigo. Pero, la idea es esta. ¿Por qué Carlos está con nosotros también? Carlos está con nosotros porque es de la relación que tenemos con su papá y su mamá con nosotros. ¿Ok? Se crean muchas, muchas amistades. Si usted lo hace bien, se crean de las amistades, de las amistades que no solo son por la venta, son amistades que van a durar en el tiempo. Nosotros, recordadme una cosa, nosotros no tenemos nada que vender. Cuando usted vende una casa, está ofreciendo un servicio con tu experiencia y eso, pero no tiene nada que vender, que está vendiendo el seller con el vendedor, el propietario de la casa. Mucha gente dice, vosotros estáis en la inmobiliaria, estáis en la venta. No, no estamos en la venta. Nosotros no tenemos nada, estamos ofreciendo un servicio. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo proteger a los clientes de nosotros. En este caso, el vendedor, ¿ok? Y hacer lo mejor que se puede para él. Pero no tenemos nada que vender. El producto no es nuestro. ¿Ok? Demostra cómo tú sabes de qué habilidades tú tienes. Ahora, si alguien que está vendiendo, estaba en esta clase hoy, piensa que iba a alistar con nosotros. Pienso que sí. Le hemos mostrado que nosotros sabemos. Y vamos siempre a saber más. Y nosotros queremos saber más, para poder ayudar mejor. Porque nosotros estamos aquí para ayudarlos. ¿Ok? So, discuss current local market. Local market, para mí tiene dos significados diferentes. Uno, cómo está yendo la economía, cómo es el mercadero. En esos momentos, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? Los precios todavía están subiendo. Están subiendo un poco los intereses. Es que se calmó un poquito a poquito, ¿verdad? Pero todavía faltan casas de vender. El que continúa a hacer subir el precio de las casas. Diego, ¿cómo está el mercado ahora mismo? Es lo que te dije ahora. ¿Cómo? Te lo expliqué ahora. Pero subió el interés, subió ahora. Sí, subió el interés. En parte, se paró un poquito. Pero todavía faltan casas de vender. Y, con consecuencia, igualmente, nosotros tenemos más compradores de que tenemos gente que quiere vender. Todavía. Hasta eso cambia. Mira, yo me recuerdo en los años 80, 90, intereses que estaban al 13, 14, 15%. No, del 12 al 14, más o menos. La gente compraba casa igual. Yo compré mi casa. Igual. Después, cuando caen. Ahora, aunque se suba 4, 4,5%. Todavía está buenísimo. Lógico. No es como estaba al 2,5% de una vez. Pero, igualmente, es siempre mejor del 12%. Estaban años donde llegó al 18% de intereses en la casa. La gente compraba casa igualmente. Una persona que se casa, empieza a tener niños, ellos van a comprar su casa. No importa que la renta, es siempre un investimiento malo en comparación a comprar. Porque cuando tú compras, tú siempre estás poniendo tu dinero en tu salvadanaio. ¿Cómo se llama? Donde pone el cocinito, donde pone la moneda. ¿Vincidencia? ¿Vincidencia? Eh, siempre vas poniendo tu dinero allá, ¿no? Cuando tú estás rentando, lo estás poniendo por otra persona. Y, también, otra pregunta. Y cuando el cliente te pregunta, ¿por qué la gente se está mudando aquí a la Florida tanto? ¿Qué tú le dices? Porque al norte te hace frío. Exacto, frío. ¿Qué le dices? Que se mudan a Florida, que se mudan a Florida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Allora, California tiene un lockdown. Yo tengo clientes de California, ahora en este momento están llegando. Y los impuestos que pagan en California son tantísimos. Usted tiene que saber la economía. Ah, exactamente. Exacto. Al norte, los canadienses, aquellos de New York, de Chicago, ahí hace un montón de frío. Cuando uno tiene más de mil, le da más de mil, ahí el frío lo siente mucho más. Está mejor estar en Florida. Más, aquí no tenemos la city taxes. Ahí sí. O sea, es un montón de cosas. Está mucho más favorable aquí. Nosotros vivemos aquí, ya estamos posicionados aquí, no nos damos cuenta. Pero cuando tú vas a otro lugar, es mucho más caro. ¿Ok? So, uh, Debo ser, ok. Sí, que tiene que estar sabiduría. Están dos partes del mercado también, ¿no? Una es el mercado en general. Pero, eso yo considero también que tú tienes que saber en esta área que está pasando. En la área misma. Está un farmer market nuevo. Está abriendo la tienda nueva. Está un nuevo shopping center. Todo es porque eso va a llevar más gente. Va a subir el precio. Usted tiene que saber esta cosa. O van a demolir, o van a poner una autopista allá. Que le va a bajar el precio. Así que es el momento de vender. Usted tiene que saber esta cosa. Si usted quiere laborar en una cierta área, usted necesita saber algo de esta área. ¿Ok? Y no es tan difícil encontrar la, 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 la información. ¿Ok? Doe me creer en emotional appeal. So, eso, uh, ¿cómo lo puedo traducir? En inglés, yo lo traduzco en una palabra, empathy. Empatía. 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 ¿Ok? Es, uh, empatía tiene mucho, mucho que hacer también con eso. ¿Ok? La conexión. Exactamente. Crea la conexión. Empatía. ¿Sí? Eso es bien importante. Así que uno tiene que saber su trabajo lógicamente. Pero también tiene que tener empatía. Ahora, después de las tácticas. Yo hice los cursos porque fue director de venta de diferentes hoteles. ¿Ok? Y, y, ¿qué pasó? Hice, hice de los cursos. Una de las cosas que aprendí cuando fue al curso de los Hilltops. ¿Ok? Porque te mandan a Memphis, tienes que estar allá para un rato, te hacen todo el curso y todo. Con los Hiltons, lo que te dicen, cuando tú entras en un cuarto, chequea inmediatamente por qué está. Si están cuadros, si están estatuas, si está algo donde tú te puedes relacionar. Ahora, les doy un ejemplo. Yo soy entrenador de fútbol por más de 30 años con mucho suceso también. ¿Ok? Pero si yo entro en un cuarto, en una oficina o en una casa y miro que está la fotografía del niño con la pelotita, con la pelota de fútbol, está en la conexión, ¿verdad? Claro. O mira que, no sé, a ti te gusta hacer eso de hacer la ropa, ¿no? Y mira que está allá un rótulo de lana. Sí. También, esta es la conexión, o puede ser de tantas cosas, que te gusta cocinar. Siente el olor, ¿a quién es que cocina? Así es tan divino, mira, a mí me gusta cocinar también. Puede ser cualquier cosa, pero tienes que encontrar estas conexiones. Es bien importante. ¿Ok? Eso puede, así que lo está haciendo personal a este punto, ¿verdad? ¿Ok? Demonstrate your ability, ah, de local market, don't neglect the emotional appeal, y de tal, hay contact, hay conversation aquí. Cuando yo estoy hablando con una persona, siempre lo estoy mirando en los ojos. Si yo estaba hablando con vosotros, estaba así, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando? ¿Qué le pasa a este muchacho, no? ¿Qué es algo malo? ¿Me está mentiendo? Porque esa es la primera cosa que uno piensa, ¿no? Si no te miro en la cara, estoy hablando así, ¿qué va a pensar? ¿Qué te estoy mentiendo? ¿Verdad? Así que es bien, bien importante esta conexión, eso, eso, eso de eye contact, del contacto visivo, ¿ok? Y de cómo hace la conversación. Tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Tiene que saber de qué está hablando. Y para eso están cosas que ustedes pueden hacer, ¿ok? Para vender una casa. Estas son solo seis de las objeciones que puse aquí, pero están muchas, muchas más. Y yo voy haciendo, por ejemplo, con Carlos y con mis muchachos, siempre vamos haciendo role play. ¿Cuál es lo que les estaba diciendo antes? Donde uno se va a sentir un poco incómodo, ¿no? Pero, eso es, cuando te digo, I sell my home when the value goes up. ¿Usted qué le contestaría en este momento? A alguien así. ¿Qué le va a contestar? ¿Qué diré? Dime. No, dice que, ok, voy a vender mi casa cuando el valor sube. Callado. ¿Ya subió? ¿Qué le diría como cliente? Sí, tú, que, 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 como realtor, ¿qué me contesta? Si yo soy porque está vendiendo, te voy diciendo, te voy a vender, voy a vender mi casa cuando el valor va a subir. ¿Te dije que te, qué, dime? ¿Vas a tener menos compradores? ¿Un buen momento para ver porque ya está subiendo el valor? ¿Eso usted necesita preguntar? Claro, pero la pregunta es, o sea, el cliente quiere esperar a que suba. Exacto. O sea, ¿cómo tú haces en el momento? Ok, a la vida, la primera cosa que voy haciendo yo es una pregunta. Yo le voy a contestar con una pregunta. ¿Y tú sabes cuándo eso es? No. Le voy a decir, ¿cuál es tu, cuál es tu plan después? ¿Sí? Tú te vas a, ah, when I sell my, my home, the value goes up. Le voy a decir, ¿por qué? Usted está pensando de rentar. Ah, no, yo voy a comprar otra vez. ¿Tú también vas a comprar en un sobrepeso? Ok, si la casa tuya está subiendo el 30% hoy, va a comprar otra casa, ¿y cuánto piensas que va a subir la otra casa? Igual, un 30%. Exactamente. Allá, ¿dónde está la ventaja? Claro. Ahí ya lo dismontaste, ¿verdad? No. Muy simple, ¿verdad? No importa cuánto tiempo tú esperas, la diferencia va a ser la misma. No, 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 no. Es lógico. Ok, ahora, ¿cuánta publicidad tú le vas a hacer? De eso lo hemos ya hablado, así que ya saben que puedo utilizar, porque nosotros estamos en, come on. En eXp. En eXp. Nosotros estamos en eXp, perfecto. Cuando uno está en eXp, tiene una ventaja más de otros. Esa es parte del marketing, pues lógicamente tiene los websites, tiene el Facebook Ads, tiene el Google Ads, tiene toda esa otra cosa, además, que usted le va explicando. Ok, so, yo voy a decir que usted va a tener un marketing como nadie más tiene, y ahora te lo voy a explicar. Bueno, esa es una que habíamos ya hablado un poquito antes. Podemos bajar el precio después, ¿verdad? Podemos bajar el precio después. ¿Cómo le contesta eso? Este es el problema, este es el problema. Si usted quiere bajar el precio después, significa que ya está empezando con un precio más alto, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa si usted empieza con un precio alto? No hay oferta. No hay showings, no hay gente que viene a ver la casa. Si no hay gente que te viene a ver la casa, ¿qué pasa? Está basado en el mercado por un rato, ¿verdad? Porque está más alto de precio, que tiene menos gente que no va a ver. Después de un rato que la casa está en el mercado, ¿qué pasa? ¿Qué piensa la gente? Que algo pasa con la casa. Que algo está malo con la casa, exacto. Ok. Inclusive uno ve qué tiempo tiene la casa. Usted, alguna vez, como le dije, ellos no saben de inmobiliaria. Ellos saben solo que quieren el dinero. ¿Qué pasa? Y tengo su propia estrategia. Ahora está vosotros, como profesional, dile cuál es la estrategia mejor. Eseemplo. Si la casa vale 320, él la quiere poner a 360, ¿qué pasa? Está por encima de 40 mil, ¿ok? De más del 10%. Pero también va a perder esta gente que puso como el límite que tiene 320. Que lo que de verdad todavía puedo comprar, ¿ok? Te va a faltar toda esta gente después, ¿me entiendes? A menos que la casa tenga algo especial. O tenga un... Eso depende también del upgrade de todo eso. Eso lo tienes que considerar si tiene piscina, si no tiene piscina, todo eso. Sobiago, tú dices que es mejor no ponerla overpriced para no tener que bajarla. No, o sea, se puede poner overpriced, pero no tan overpriced. No, ahora, esas también dos estrategias son eso, ¿ok? Cuando tengo un dueño que de verdad es terco, y quiere poner un precio mucho más alto, uno es, le digo, ok, vamos a hacerlo, ok, te doy razón, pero una razón limitada. ¿Qué significa? Que voy a poner en el contrato, en este contrato que después vamos a ver, le voy a poner la cláusula, pero te doy un tiempo para eso. Ahora, lo intentamos de tu manera. Lo hacemos diez días, una semana, diez días, lo decida usted cuánto. Lo hacemos de tu manera. Si nos dan no showings o no oferta, después... No tenemos ni manera. O lo hacemos, parece que son dos maneras. Una o le dice, bajamos de cinco mil dólares cada semana, automático, y ya lo tiene en el contrato, tú no tienes que pedir permiso, ¿verdad? Porque ya lo aportaste con él, o te baja directamente el precio de valor del mercado, y le dice, mira, aquí te voy a mostrar la diferencia que pasa. Igualmente, ¿qué pasa cuando te llega una oferta a tú que estás vendiendo? ¿Cuáles son las tres opciones que tú tienes? ¿Conversional? ¿Convention? No. No, las ofertas. Dado las ofertas. Ahora, tú siempre, y esto lo tiene que explicar a alguien que vende, tú siempre tienes tres opciones. Aceptar, hacer una contraoferta, o declinar, o dirá que no. Usted siempre va a tener esas opciones. Exacto. No está obligado a firmar nada, si no quiere. O, 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 o. Es bien, bien importante que ellos saben eso. Porque muchas veces ellos piensan que se me entra un contrato, y usted puede firmar, te puede hacer, no. O ponerlo de, no cerrar completamente lo de las ofertas, sino que pone, como que puede ponerla como backup offer, en caso de que gane una, pone backup offer, oferta de respaldo también. Sí, también, pero, ok, así que, pero siempre tienen esas tres opciones. Así que, si ellos quieren, piensan que van a ganar más, ellos al principio se van a hacer más daño que otros, poniendo el precio muy alto, ok? Porque ahí un montón de gente no va, porque dice, eso está más arriba de mi precio, y no puedo comprarlo, cuando no es verdad. Ok? Es más alto el precio, más, eh, y puede que sea la otra parte también. Si yo tengo una casa aquí, en estos circundarios, que está vendiendo a, eh, a 500 mil, y la casa que igual, a, 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 a cuatro casas más arriba, que igual a esta, está vendiendo a 580, 80 mil dólares más, tú, como agente inmobiliario, ¿dónde la llevas? Tu cliente. A la, a la que está más barata, la que está más por el precio, ¿qué debe ser? La que está en precios, es solo igual, ¿verdad? Más compañero. Y, y, el cliente que está buscando, porque, ¿qué le llega a él? A él le llega un listado para MLS, normalmente en automático, ¿no? Tú le pones los parámetros que yo te digo, y tú le vas. Así que, esa de, 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 de 500 tantas, es muy probable que tampoco le entra a la persona que está buscando. Porque su límite es 500. Claro. Así que te va a asaltar toda, toda esa gente también. Es el mínimo de 580. Y para eso, te estoy diciendo, el dueño, usted lo tiene que educar. Esa es la cosa importante. Para eso es que vosotros andáis a la, a la, a la cita. Para educarlos. Ellos no saben de inmobiliaria. Ellos pueden ser que saben de negocio. Pero eso no significa que ellos saben específico de eso, cómo funciona. ¿Ok? Porque si tú entras a un negocio y algo está marcado, un dólar y cincuenta, y usted lo prende y va a la caja para pagar, ¿qué pasa? Usted lo paga un dólar y cincuenta. Magari el día después lo mira a otra tienda que está a un dólar, ¿no? Pero en estos momentos, no es que usted se puede negociar, ah, no, mira, te doy un dólar y no. Aquí me dice, sí, aquí puede. Y aquí puede ser, no, no me está bien. O, o, o negociamos. Esa es la diferencia que está de la venta de algunos productos en comparación a los que le cumplieron. ¿Ok? Otra es, ah, do you hold open houses? Hemos hablado de eso, ¿no? Si no, yo, a mí no me gusta hacer open houses personalmente. Nunca lo dice. Pero siempre mando agentes a hacer open houses. ¿Ok? Eso, cada uno tiene su niche, su cosa, yo tengo otras cosas. Pero, esa open house nunca me... Nunca es tu cuerpo. No, me aburro muy fácil. No, pero, esa es, pero es bien importante para encontrar leads. ¿Ok? Eso no significa que a mi cliente no le do open houses. Le do open houses igualmente. Mando carro, mando ti, mando a alguien más. Él va a tener su open house, pero no mío, por favor. I want to find a house before I put mine on my... Oh, esa me gusta mucho. Ahora, esta te dice, quiero encontrar una casa antes que pongo mía en el mercado. Esa la vas a encontrar bastantes veces. ¿Verdad? Y ahora, ¿tú qué le contestas? Todavía no le he contestado. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque viene ahora, me está pasando ahora. Ah, te está pasando, perfecto. Ahora es el momento exacto. Ahora, cuando alguien, si yo tengo un listado, y alguien viene, me pone una oferta con la condición que yo tengo que vender casa. ¿Cuál es la primera cosa que yo como representante del dueño voy haciendo? Bueno, yo diría, ¿tienes el dinero para dar down payment? No, 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 no tiene nada que hacer. ¿Eh? ¿Qué es la primera cosa? Está la casa que, en el contingency, en la condición de la compra, esta casa ya está en el mercado, tiene oferta. ¿A qué precio está? ¿Está el precio del mercado o está el precio más alto? Si no, yo no te acepto la oferta, lógicamente. Si esa no, Jan, todavía no está intentando venderla. Claro. ¿Cuánto va mi dueño a esperar? Mi dueño, ¿cuánto tiempo va a esperar para que tú venda tu casa? Claro. Tú le puedes decir que las casas se venden ahorita, este es un mercado caliente, si le pones a buen precio, puede vender la casa con... Bueno, Laura, en este caso, ¿quién le contestaría? Voy a vender mi casa, perdón, voy a vender mi casa, antes quiero encontrar otra casa. Que puede ser simultáneamente. Ok. El cierre va a estar simultáneo, sí, dime. Ayer me podría decir que el vendedor de la otra transacción no va a tomar en cuenta esta oferta si es que ni siquiera tu casa está en venta, porque no le va a beneficiar, ni tampoco le va a... Va a ser perderte el tiempo. Va a ser perderte el tiempo, más que todo, porque tu casa todavía ni siquiera es en el mercado. Ok. No está en el mercado, es otra cosa que tiene que averiguar, y a qué precios está vendiendo. No tiene. Ay, no lo aseguro. Si es una casa de 500 mil dólares, hasta vendida de 580, usted sabe que nos va a vender. No, no lo sé. Así que también nos va a aceptar el contrato. Pero si es en otro estado, como el mío. Sí. El mío todavía no tiene la casa en New Jersey para la venta, pero ya viene este fin de semana para buscar casa acá. Y a la hora. Y entonces, ¿qué revivo? ¿Cómo? Es lo mismo. Pero es lo mismo. Pero vas a estar en el mercado, o sea, con que va a comprar si no... Tu cliente que va a venir a comprar acá, que quiere ponerle un contrato, quiere ponerle una oferta acá, ¿su casa está en la venta o no? No yet. Yo nunca le voy a aceptar su contrato. El primer... ¿Para que eso tonto va a poner mi cliente a esperar que él se decida a vender? Exacto. Va, 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 va a encontrar alguien más. No, no voy. Mi cómpito es de proteger mi cliente. Y que eso es algo que tú le tienes que explicar a tu cliente. En este caso, le dices, mira, nadie te va a aceptar una oferta hasta que tu casa no sea en el mercado. Y mira que sea un precio competitivo y que mejor todavía que sea bajo de contrato. Bajo, exactamente. Y ahí vamos a hacer un cierre justo. Exacto. Y mira, tanto que esto se está esperando en esta casa. Para que sea la mejor... De ponerla en el mercado, van subiendo las demás también. Sí. Y entonces, por estar esperando que te conseguís la mejor, pero no vendí todavía la tuya. Están perdiendo tiempo, van subiendo los precios de las casas. También. Pero ahí no le voy a aceptar contrato. ¿Quién es que va a aceptarte un contrato así? Una manera de mejorarlo es eso mismo. Te van a robar la casa de las manos si esta no está en proceso. Porque tú estás en expectativa de vender esta para conquistar. Y la diferencia es que también... Yo tengo que saber que esta casa que está en el contingency se va vendiendo. ¿Ok? ¿Quién es que eso no tiene sentido? Que yo le digo a mi cliente... Carlos, por favor. Le digo a mi cliente de ponerla abajo de contrato. ¿Me entiendes? Porque no sabemos nunca si se va a vender. Es hasta cuándo va a estar abajo de contrato. Claro. Lo que le quería decir a ella también es que la diferencia que en otro estado a los precios en otros estados son diferentes. A los mejores es más alto. Y entonces... Eso no tiene nada que hacer. Las casas tienen que estar a la venta. Punto. No, no, yo sé, pero si entonces... Que a ella me digo a correr a otro lado ya. Claro, para que ella me goza. Eso es fácil. You don't have... Tú no manejas casas en mi precio. ¿Qué pasa? Ok. Si vosotros no se acostumbrados a vender casas de 250, 300 mil dólares. Este cápito en la casa es de 2 millones de ellos. Y te digo no es eso. Y entonces... Porque cuando viajo... Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Pero no viajo. Yo tengo un equipo. Yo tengo los eventos. Yo tengo una oficina que hacemos esto cada día. Eso es una problema. Y yo personalmente, en verdad, nunca vendí una casa así. De 2 millones y medio. Pero más o menos el proceso es lo mismo. Más o menos. Porque la casa millonaria es un poco más alta. Es un poco más diferente, pero poco poco. Pero tiene gente que tiene la experiencia y la capacidad de poder trabajar en eso. Yo no soy sola. O solo. Nosotros tenemos 300 personas en la oficina. Nosotros están especializados en todo. ¿Me entiendes? Esta es la ventaja que tenemos. Nosotros somos una de las oficinas más grandes. Con gente que tiene experiencia en todas cosas diferentes. Están especializados. Todo tiene su niche. ¿Cómo se dice? En español, ¿cómo se dice? Niche. Niche. Niche, perfecto. Cada uno tiene su niche. Por ejemplo, si quiere vender hoteles de sobra de 100 millones, eso es el único aquí en la oficina que lo voy haciendo, soy yo. ¿Me entiendes? Y sigue también el mercado internacional aquí. Lo conozco muy bien. Eso es como manejarlo, como mandarlo avance y hacer todo eso. Está otro, está Julie Marr, que ella también hace wholesale, que hace Airbnb. Cada uno de nosotros tiene una especialidad. ¿Ok? Y esa gente que es más especializada en hacer, a venderlo, a vender todo con videos. Exacto. Cada uno tiene su niche. ¿Ok? Y aquí, esa es la ventaja que tenemos nosotros. Si yo no sabe, voy a ti. Te digo, por favor, ayúdame. ¿Ok? Y más, tenemos una... ¿En qué compañía estamos nosotros? En EXP. En EXP, tenemos una cliente. ¿Verdad? ¿Tú piensas que nosotros no tenemos gente allá arriba que sabe hacer eso? ¿O que te puedan ayudar? En todo. Ellos ofrezcan, ¿no? Recuerda que en EXP, ellos tengan la ventaja también si tú haces una venta, ¿verdad? Un pico de percentaje va a ellos también. Mejor que se ponga la pila. Ah. Ayudarte, ¿no? Ah. Sí. 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 Así que, más tú vende, más también beneficia a todos los otros también. Ese es el punto de EXP. Y también podemos el plan. Exacto. Exacto. Si no va a tener o no. Eso es... Eso, hablamos un momentito del contrato. ¿Ok? El contrato vosotros lo tenéis aquí al frente. Lógicamente, antes, al principio, ¿quién es que va? El seller. Lógicamente, es bastante fácil, ¿verdad? ¿Y quién es que va abajo de eso? And? El broker. Broker. ¿Quién es el broker? ESP. No, el nombre del broker o el... ESP. El vendedor. ESP, Realty, LLC. Oh, ok. Aquí es donde... ¿Quién es que va? Ok. Poi, la descripción del property, eso, si ustedes lo hacen ya en el programa, ¿sá? Ya te lo genera automaticamente. Comunque, ahí tiene que ponerle la descripción de la propiedad, la dirección de la propiedad, legal description, ¿ok? Todo eso se lo encuentran también en el county record, si quiere. Ok. Ahora, esto es bien importante. Personal property, including appliances. Ok. Si usted mira un contrato de compra, por ejemplo, un ASIS, ahí ya te dice exactamente qué tiene que estar. Cuáles appliances. Cuáles, la levera, la lavadora, la secadora, toda esta cosa, ¿no? Eh, eh, ya, ya, ya te dice que tiene que estar en el contrato. Todo lo que trae. Ok, aquí te dice después, occupancy, se está ocupada la casa. Ok. Pero no del dueño de un tenant, de alguien que está rentando. También, tenant. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué están pidiendo eso? Dos cosas. Uno, un poquito más difícil cuando tiene un tenant, mostrar la casa. Cuando un dueño vive ahí, él tiene interés a favor de la casa, ¿no? Pero si tú estás rentando un apartamento o la casa, y te va a entrar gente todo el día, allá, fastidia un poquito, ¿verdad? Que ya eso te da una idea si ya va a estar. Otra cosa es, si es un investidor, eso puede, eh, 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 pero un investidor puede ser interesante que ya está rentada la propiedad, ¿verdad? Si no está rentada, tiene que encontrar algo. Así que, depende también de qué cliente tiene. Está comprando rentada. Ok. Para eso que aquí, tener esta información es importante cuando hace un listado. Price and Terms. Aquí luego, lógicamente, el precio que acordaste, esto depende de, eh, que es el, el, parágrafo 3, diga 21. Esto depende también de, eh, que lo que habíamos hablado antes. ¿Qué tipo de estrategia va a utilizar? Va a ponerla un poco más abajo, va a ponerla más arriba, pero es un precio que tiene que acordar con, eh, con el que está vendiendo, ¿no? Y, y allá le pone el precio. Ahora, el financing, cash, el financing term. Esto es, ¿qué tipo de préstamo puede aceptar? Ok. Esto es, cash, conventional, VA, FHA, o other. Ahora, cash, está siempre bienvenido. Siempre. Sí, lo mejor. Exacto, lo más fácil, ¿no? Convencional, esto también está bienvenido, si tiene el 20%, eh, está bastante seguro. FHA, eso alguna vez puede tener algún rollo, ¿no? Tú tienes que ver también cómo está la casa. Y después, ¿qué pasa con FHA? Y VA. Es solo hasta un monto. Más de este monto, no puede ir. Si tiene la casa de seiscientos y pico mil dólares, a menos que tú no le pongas la diferencia de down payment, no lo puede hacer. Ok. Así que, ahí ya tiene que saber si también quiere aceptar VA, EFC. Eso depende del valor de la casa muchas veces. Other. Other special file. ¿Por qué pongo eso? Porque está otro, ahora, ponemos que usted está listando una casa que es rural, que está en Polk County. Allá puede utilizar USDA, por ejemplo, ¿no? E, 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 ANSI. Es mucho más fácil de vender cuando tiene un USDA, porque al cien per ciento. Sin gastos, de verdad. So. ¿Pero los farmers son los que cualifican para esto? Farmers, no. No me hable de farmers. No, tiene que ser. No, es solamente donde está el terreno. Sí, el USDA tiene una, una mapa. ¿Dónde está marcado el territorio de donde aplica el USDA? Oye, yo pensé que era muy parado. Pues. Aquí también el seller puede tener financing. Puede tener el financiamiento. ¿Ok? El préstamo lo puede hacer. Y aquí está todo el tipo de, 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 de obligación. ¿Ok? Aquí te explica al cuatro, broker, broker obligation, que, no, el broker, porque no es usted, ¿verdad? Que es el solicitado de quien es. Es del broker, no es de vosotros. ¿Vale? Vosotros lo manejáis, pero en realidad es del broker. ¿Verdad? Toda la venta en inmobiliario es del broker, no es de vosotros. Sí, pero es el cliente, pero el broker. Ajá, el broker, pero, sí que, en fact, dice, broker obligation. Broker es aquí, to make due, make diligent, and continue effort to sell the property. So, que vosotros continuáis a proponer y vender la, la casa. El broker se apoya a vosotros, ¿no? Y paga a vosotros. En fact, cuando vosotros recibís de vuestra comisión, ¿de dónde viene? Viene del broker. ¿Verdad? Eso es. So, vosotros tenéis que hacer el puesto de trabajo hasta que, eh, 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 un contrato de venta, spending on the property, está pendiente su, 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 su propiedad. ¿Ok? Multiple Listed Services, esto es el MLS, que la vamos a poner en el MLS, y todo esto. ¿Ok? Esta es también, la, 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 el vendedor, porque está vendiendo la casa, va a autorizar el broker a hacer determinada cosa. ¿Ok? Make the product to the public. ¿Ok? Poner la propiedad al frente del público. ¿Esto cómo lo hace? Lo hace, ah, haciendo marketing. ¿Ok? Y te explica todo el diferente tipo de marketing que tú se puede hacer. ¿Ok? Ah, um, ¿ves la product transaction? Sign on the property. Esto siempre, para mí, son todas partes de marketing. Porque, lógico, yo quiero tener mi señal sobre la propiedad que estoy vendiendo. Y no solo enseñar la cosa de la oficina, le quiero poner mi rider. Yo tengo mi rider que pongo o encima o abajo. Donde dice, viaggio Montaiuti, esto es mi teléfono. Y tengo otro que es, viaggio Montaiuti, mi teléfono y mi correo eléctronico. Contáctame. ¿Ok? Esto es bien importante. Que cuando tienes un listado, me dije, y para mí, un listado no es solamente una ganancia. Es también un vehículo de marketing. Para encontrar más compradores y más vendedores. Porque, magari, uno pasa y dice, ah, mira, están vendiendo esta casa de las 600 mil. Ah, pero yo tengo que vender la mía. Déjamelo llamar. ¿Sabes cuántas veces pasa? Pero si tú tienes ya solo el señal de la oficina, ¿qué pasa? ¿A quién van a llamar? A la oficina. A la oficina. ¿Y quién contesta? Marisa. Marisa, tú contestas. No, no, pero. Es que muchas veces tampoco ellas, porque sea fuera de, ellos llaman fuera de horario, o ya, o ellas están ocupadas, cosas así. ¿Van? ¿Dónde van? En su lado. Sí. La mayoría van a su lado. ¿Ok? Y, y, si es que va a algún lado, va al, 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 agente on duty. The agent on duty. Él es quien lo va a decir. Sí. 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 Pero, ¿cuánta gente on duty están ahí? Muchas veces no está nadie. Sí. Sí. Estas llamadas van perdidas. Sí. Ustedes están haciendo la gente on duty. Agent on duty. Si fuese yo, después de eso, me ponería allá con Marisa, ¿sabes? Fírmame para estos días. Que voy a recibir estas llamadas. Son gratis. Son gratis. Te entra una y te gastas 15 mil dólares para sentarte en el escritorio. Por favor, cada día. ¿No? Lo haría cada día. Pues, también, porque vende tiene de las obligaciones, ¿verdad? Porque él tiene que cooperar con el broker. ¿Ok? A mostrar la casa. Recognize additional MLS obligations. ¿Ok? Provee broker. Tiene que proveer, dar al broker, que según nosotros representante del broker, la llave de la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un lockbox después, ¿no? Aunque si el dueño dice, no, yo voy a hacer cita o eh, igualmente tiene que tener un lockbox allá. Si él no está por un weekend o algo allá, le dice, yo necesito poder entrar y mostrar la casa. ¿Ok? Otra cosa que te tiene que dar, ¿cuál es? El código de la alarma. Me pasó una vez. Y no quiero repetirlo. Me sonó la alarma y no pude encontrar el dueño. Hasta que llegó la policía. Eso no fue nada divertido, te digo. Nada divertido. Me pasó una vez y no quiero repetirlo otra vez. Así que pide el código de la alarma. ¿Ok? Después le mostré, lógicamente, a la policía, no, guarda su río y todo. Tengo contrato con ellos para vender. No sabía que estaba la alarma. No lo puedo contactar. Pero igualmente. Mira. Para eso no tengo pelo en la cabeza. Me pasó fue como un open house eso. Que yo abrí la casa y tenía la alarma puesta, supuestamente la habían quitado. Y no, y la señora estaba viajando por, por, a otro estado. Y entonces no puede, vino la policía todo y tuvo un buen, un mal rato por eso. Ok, pues, ahora, todos los disclosures, y yo te tengo la firma, todo el salario disclosures. Esto es bien importante, ¿no? Porque el salario disclosures, el dueño pone allá, es bien importante, el dueño pone al salario disclosures, porque si eso no es verdad, después puede tener repercusiones legales, después, no tú. Para eso es importante que él o ella es el que lo llena y lo firma, no tú. ¿Dónde estás ahora? No, no, es el salario disclosures. So, esto es bien, bien importante que el salario disclosures está llenado y firmado del vendedor, no de usted. Que uno puede decir después, ah, no, mira, que el viaggio fue mi agente y me lo puso él. No, no, eso no puede pasar. Ok, bien cuidado su esto, su esto falta. Está bien escrito allá que solamente el seller lo puede llenar. ¿Está bien? Y, pues, lógicamente, toda la otra cosa, toda la otra forma, ella te la tengo de firmar. Por ejemplo, si está construida antes del 1978, ¿qué pasa? El plomo. El plomo, ¿verdad? El disclosures del plomo. Y, pues, si está en otros también que se pueden hacer, si está en un circundario que tiene una asociación, también tiene que poner una cosa de esta, de disclosures. Ok, normalmente, lo que me gusta hacer es, porque muchas veces ellos no se recuerdan. Si tú me lo pides a mí, ¿cuánto pago yo de asociación? Ellos no saben. Es mi esposa que lo paga. De verdad que no lo saben. Son más o menos, pero no estoy seguro. Ahora les digo, por favor, dame los statements, los últimos statements que tienen de la asociación. Ahí lo ponemos correcto. O yo buscaría también otras casas que estén en la misma comunidad y veo la asociación de las casas. Sí, se nos cambió. Sí. Se nos cambió. Especialmente a fin de año, cuando empieza el año nuevo, allá cuando cambia, ¿no? Tengo una que está cerrando ahora, el 22, un estado mío, le subió ahora en enero, le subió de 100 dólares al mes. ¿Se voy a ver con lo que estaba antes o todo incorrecto? El mío está correcto. No, pero yo digo, o sea, pero en el medio del año, quizás sí, pero no es. Pero si tú pones un número, recuérdate, eso es un disclosure que tú estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué dice la verdad? No que al termine me dice, al cierre, ah, pero tú aquí me pusiste que es a 400.000 o 500 dólares. Ah, bueno, me pasó. Ahorita me acaba de pasar eso con la demanda permitida, pero pues ellos que pusieron el homeowner association. Y al lado, te dije yo antes, ¿qué cosa voy buscando? Yo voy a buscar los últimos textos de los que pagaste. ¿Cuál? Para eso es que lo pido, porque así no tengo este problema. ¿Cuál es correcto? Digo esta cosa de la propiedad. Soy yo que represento al broker. ¿Cuál? Aunque si pueden ir atrás del broker, el broker le dice, Vianjo, un momento aquí, tengo que hablar contigo. Viene a mi oficina. Eso no lo quiero. ¿Verdad? Aunque porque estoy haciendo un deservicio a mi cliente. Claro. ¿Ok? Esa es parte de mi compito de hacer eso. No voy buscando su otro sitio, ah, está eso. No. Quiero estar seguro. Quiero estar seguro, pídele al cliente. Ese es tu trabajo. El último está. El último está. Y no es tan difícil. Te saca de un montón de responsabilidades. Muchas veces no pasa nada. ¿Para que la vez que te va a pasar? Ay, ay, ay. Voy a perder un poquito de que me se dejó. Pero, aquí después vamos a compensaciones. ¿Ok? So, si usted va a ver la parte A, que te dice A, te dice el percentaje. Así pone el número, 6, 5, 4. Ya 4, menos más está bien, pero está bien. 6, 5. Por ejemplo, 6, 5, 7. ¿Ok? Por ejemplo, una estrategia que utilizo yo es cuando voy, yo le digo siempre a los clientes, le digo, mira, están agentes que son de 7%. ¿Por qué? Porque del marketing que te van haciendo, de cómo presentan la propiedad, de la experiencia de ellos, y todo eso, yo soy uno de esos que son de 7%. Pero, porque ahora tenemos confianza, estamos amigos, solo al 6%. Te doy un descuento. ¿Me entienden? Es... ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo? Ahora, si usted quiere ganar un 2%, porque el pueblo tiene que compartir, usted quiere ganar un 2%, está bien. Gánate el 2%, eso es tuyo. Pero si yo tengo dos casas, recuérdese esto también, porque usted está haciendo, si no le explica eso al dueño, eso también le está haciendo daño, ¿no? Dos casas en el mismo circundario, similares, una te da 2% de comisión, una te da 3% de comisión. Es solo más o menos el mismo precio, ¿dónde la lleva tú, el cliente? Al 3%, ¿no? Al 3%, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer, llevar un salario a la casa, ese es el salario de nosotros. 4%, así que mejor el 3%, ahora, si tú tienes el 2%, él tiene el 3%, toda la gente le va a esa casa a ver. Pero Diego, entonces ahí tú pones el porciento tuyo solo, ¿no es que va a compartir con el otro agent que te lleva un cliente? No, tú vas a poner, ahí tú, aquí vas a poner, vas a poner el, 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 el percentaje completo. Completo, eso es para los dos. Ok. 3%. Ahora, así que normalmente yo siempre prendo el 6%, normalmente. ¿Y divides 3 y 3? No. ¿No? No. ¿Cuánto y 2? No. Me buscó, me buscó. Es el segredo que Marisa casi, casi me daba antes. ¿Y cuándo tú pones? Ah, te dije el segredo. Pero, cuando llegamos allá. Pero, ahora, normalmente, depende de la capacidad de uno, ¿verdad? Si tú estudias, si tú estudias esto, y tú sabes esto, hablando de estas cosas, ok, él sabe que tú eres competente, que tú tienes un valor. Si tú no sabes hablar de estas cosas, se va allá, fírmame solamente el papel de ti, y ahora vamos. Allá no le está mostrando nada. ¿Cómo vas tú a ganarte tu 6%? Lógico que te pago 4. Me lo estás solo poniendo en la leva de eso. Eso es todo. Una cosa que es importante también, yo le digo a mis clientes, siempre le digo a mis clientes también, que yo investo en ellos. ¿Y de verdad que investo en ellos? Invierto. Invierto, perdón, estoy hablando en italiano. Está bien. Invierto en ellos, porque si yo ya voy pagando un fotógrafo, 100, 150, ¿cuál que es? Para hacer la fotografía. Una foto profesional. Si yo voy a hacer un marketing en Facebook o Google AdWords, eso también es dinero que estoy investiendo, ¿verdad? Así que el dueño tiene que saber que no es solamente él que está pagando cosas. Según nosotros, yo no le voy a cobrar estas cosas a él. Esto viene de mi comisión. Yo estoy haciendo una investidura. Es el negocio que se cae. Es mi pérdida. No le puedo ir a pedir a él. Pero el servicio que yo quiero... Ganar. Sí, exacto. Para eso tengo que saber qué estoy haciendo. Importante, ¿no? Y más de esta clase va siguiendo, más va aprendiendo. Porque está siempre algún detallito más que va a aprender. ¿Ok? Pues se va a... Ahora, la A es el porcentaje para Total Purchase Price. Para la venta completa de la propiedad. El B, el porcentaje de consideración. Pay for an option at the time of the option. Se pone en opciones, pero nadie trabaja en eso. El otro es el lease. Que nosotros no estamos trabajando en lease tampoco. Pero regresando al punto A, te dice el porcentaje. Y hoy te dice, plus. ¿Qué más tiene que ponerle allá? ¿Cosa le tiene que ponerle más? En ese contrato, en esa parte. ¿Usted cobra un transaction fee? Yeah. ¿No quiere ponerlo aquí? Yo lo ponería si estábamos vosotros. 399. Siempre. Si no te sale de tu bolsillo. Porque creo que lo pide. ¿Verdad? O que lo pague tú. O que lo pague el cliente. Eso lo pide. Así que, usted lo tiene que poner en el contrato. Porque te digo, ah, más. ¿Eh? Yo no lo abres. No, guarda. Estábito. Y tú lo puse. Porque quiero estar claro. ¿Ok? ¿Eh? ¿Y qué te dice? El 399 para cosa es? Para la administración. Para el seguro. Error analysis. Todo. Todo. Por la oficina. Para manejar los documentos. Todo eso. ¿No? ¿Ok? Retain deposit. Ask consideration for broker service. Broker sentado recibe 50% of all deposit. Entonces, ponemos en este caso, si un vendedor recibe un depósito en un contrato de $5,000, el negocio se cae, ¿qué pasa? De estos $5,000, los $2,500 son míos. Y anual, donde está vacío allá, lo pongo inscrito 50%. Lo pongo inscrito, ¿verdad? Ah, sí, quiero estar seguro. Como te dije, yo investí en esta propiedad. Dice, trabajé en esta propiedad, en todo. El 50% me toca. Prefiero en toda la casa, lógicamente. Si eso es lo que tiene, eso es lo que tiene, ¿no? Cooperation with the compensation to other brokers. Ahora, aquí sí que hablamos de cómo compartimos estos 6% que vamos a ganar, ANSI. 7% alguna vez, ¿verdad? 5% más propio si no se puede mejor. 4% no. Ahora, cooperation with other brokers. The buyer broker even compares by selling my representers to the buyer. ¿Ok? El vendedor paga a nosotros. Que hacemos todo lo que hacen los listados. ¿Ok? Ahora, de consecuencia, el broker de nosotros que paga al otro broker. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, aquí están tres partes. Que uno es per single agent to the buyer. Uno es per transaction broker to the buyer. Y el otro es uno que no tiene ninguna relación. Ahora, nosotros, automáticamente, cuando trabajamos en los estados de la Florida, ¿cómo hacemos? ¿3 y 3? No. ¿Qué posición tenemos nosotros? Single agent, transaction broker. No tenemos relación. Transaction broker. Exactamente. Nosotros hacemos automáticamente transaction brokers. ¿Ok? Y aquí, vosotros decidire, ¿cómo es que hay que compartir? ¿Quiere compartir 3 y 3? ¿Tiene 6? ¿Está bien? Mi opinión es, es mucho más difícil tener un listado que encontrar un buyer. ¿Eh? ¿Cuatro a dos? ¿Y hago? Eso lo tienes que decidir tú. ¿No te lo voy a decir yo? Pero yo pienso que es mucho, mucho más complicado obtener un listado que encontrar un comprador. ¿Verdad? El trabajo es mucho más, ¿cómo se puede decir? Impeñativo. Para encontrar, a veces, a los gastos demás. Entonces, en la línea 133, no se pone nada, no, por ciento ahí. ¿Cómo no? Seguro. Ahí tiene que chequear los cuadratitos de single agent, y tiene que chequear los cuadratitos de transaction broker, y los cuadratitos de que no tienen ninguna relación. Todos los tres. Sí, pero me está pidiendo porcentaje, o ahí pongo el 6% que puse aquí. No, es que le va a dar todo a él. Le va a dar todo el 6%, ¿tú qué ganas? Nada. Le dijiste, aquí, te dije, esa es para cooperación. Un broker paga al otro broker. Entonces, el 6% de los perros, o el 3%, es decir, es la 1.33, no la 35, es la 135. 133, sí. Ahí yo pongo, si le quiero dar a que traiga el cliente un 3%, lo pongo ahí. Exacto. Y entonces... Pero así viene como single agent. Single agent. Y el valor de la casa le pongo al lado. Of, or. No, no. Ya me perdí. Ahora. La cooperación tra agente broker de compradores, broker de vendedores. El broker del vendedores, escúchame, por favor. El broker del vendedores es el que va a ganar el 6%. Si pusiste 6%. Si acordaste del 6%. ¿Ok? Este broker del vendedor, mi broker, va a pagar el broker del comprador. Claro. ¿Ok? Esto lo va a pagar en base al porcentaje que tú le pusiste aquí. Eso depende, ahora, de, perdón. De automático, de automático, un agente en Florida es un transaction broker. ¿Ok? Pero aquí nosotros tenemos que poner un porcentaje para single agent. Porque si es alguien que representa solamente esto, esta persona, y tiene un contrato de single agent, allá, y lo tenemos que tratar como single agent. ¿Ok? Si es un transaction broker, que en automático significa que no firmamos ningún papel que representa solamente esta persona, en estos casos lo pagamos como transaction broker. Y puede ser alguien que no tiene ninguna relación, allá, con el comprador ni con el vendedor, allá lo pagamos también de una manera diferente. Pero, aquí, si es de vosotros que tenéis que seleccionar el monto que está bien para vosotros. Ok. Yo puedo dar, por ejemplo, un sugerimiento. ¿Qué te puedo decir? Si tú tienes 6%, le puedes decir, ok, 3.25, 3.25 por lo que lista, y 2.75 por lo que compra. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que allá le pone 2.75. Si es single agent, puede ser que lo pueda hacer al 3% o 3%. Si es que no lo representa, yo normalmente pongo un 1%. ¿Ok? Si no lo representa a nadie. La non-rep. ¿Eh? La non-rep, porque dice non-representative. Right. Ok. La tercera opción. Pero estos son números que pueden cambiar. Eso depende de vosotros qué valor da el trabajo de vosotros, ¿no? Ok. ¿Verdad? Eso no me puedo decir, yo, eso es mandatorio hacerlo de esa manera. No. Esto, en base a vosotros, como valorar de vuestro trabajo, y la demanda que está, porque usted tiene que saber el mercado. Si no está demanda, magari quiere dar un poquito de más a la parte del comprador, ¿no? Pero, right now, en este momento, esto es un mercado para compradores o vendedores? ¿Usted qué dice? Para compradores. 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 Puede ver cómo también ponen porcentajes. En estos momentos, están pocas casas en la venta. Por sólo tenéis la ventaja de tener un listing. Trabajando mucho más que ellos para ganarte este listing. ¿Verdad? Yo pienso que esto tiene un valor No me voy a decir Cuánto tengo que poner Pero Esto en base a vosotros ¿Qué quieren hacer? ¿Poy? ¿Esto está bien claro? Ok, perfecto Relationship Broker will act As a transaction broker ¿Ok? ¿Qué tipo de listing Tenemos aquí? Usted sabe que Están diferentes tipos de listings Contra también, ¿verdad? Está por single agent también Que representa solamente ellos Pero significa que tú no puedes trabajar En automático Está transaction broker Yo siempre trabajo con transaction broker Es especialista Es toda la parte del listado ¿Ok? Eso es bien importante Que si se hace un error Sur el tipo de contrato que va a hacer Eso te limita también Qué tipo de trabajo tú puedes hacer O sea que la más recomendada Es transaction broker Ajá ¿Sí? Ok Condition termination Sell the request Broker might agree to Condition termination Disagreven Así que El vendedor puede pedir De cancelar este contrato ¿Está bien? Ok Ahora Aquí tú tienes la opción De ponerle Un fee De ponerle 500 dólares 500 dólares 1000 dólares Que usted piensa Que gastó en marketing ¿Sí? Como penalidad Si él va a cancelar Antes de la fecha Porque recuerden Porque recuerden En la primera página Usted tiene la fecha Que te va De una fecha a otra ¿No? De esta fecha Hasta esta fecha Así que Si él va cancelando Entra esta fecha Usted tiene la opción De cancelar El seller Perdón Tiene la opción De poder cancelar ¿Ok? Ahora Aquí usted le puede Poner la penalidad ¿Por qué se cancela? O no Yo soy de la opinión Personalmente Eso no significa Que eso vale Para vosotros Yo no le pongo Nada de penalidad ¿Por qué? Si yo no estoy Haciendo un buen Trabajo para ellos No quiero que ellos Son obligados A dejarse conmigo ¿Cómo te sentirías Tú? Porque recuerden Esto Esto es de relación ¿Verdad? Tras personas Así que Si yo tengo Un contrato contigo Y tú dices Piacho Pero tú no hiciste De verdad nada Ni hiciste marketing Nada Nada Ni me llevaste nadie No me hablaste No me llamaste En seis meses Yo quiero cancelar ¿Para qué te voy A poner una penalidad? Pero esa es mi opinión Cada uno puede Hacer su cosa ¿No? ¿Verdad? Pero Como digo Yo repito Nos estamos vendiendo Nosotros estamos Ofrending un servicio Si el servicio No está bueno Y yo quiero cancelar No me siento De 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 discurso, porque las mentiras de los compradores, de los vendedores, entramos en otro discurso, ¿ok? Pero sí, esto alguna vez te puede pasar, te puede pasar, es parte del negocio, desafortunadamente hace parte del negocio. Lo importante es que en el próximo parágrafo, eso es de la terminación, ¿no? Si tú no lo haces nada, pero también aquí se tiene arbitration, se tiene que hacer arbitración, no sé cómo se dice, arbitración, arbitreo, se tiene una disputa con el transvendedor del broker, y si no se va a la corte, cada uno se paga lo suyo, ¿no? Pero está otra parte donde usted le dice que también cuando usted hace el contrato, usted puede tener este contrato en un periodo, ¿ok? Si usted va al parágrafo 122, línea 121, 122, ¿ok? Si el seller refuse el offer to sign an offer at the price and test in this agreement, default or executed self-contract agrees to require, cancel or secure this contract. If within days after termination day protection. So, usted tiene una protección. Ponemos, eso como alguna vez alguno piensa, ¿no? Dice, ah, mira, el reto me llevó, me llevó el cliente, yo ahora cancelo con él y le voy a trabajar directo con el cliente, ¿no? Ese fue, tú tienes la protección aquí. ¿Solo le pones días? Yo le pongo mínimo 60, sino 90 días. ¿60 o 90? ¿Cuál? Yo le pongo 60, no más, depende de la situación. ¿Ok? Ese es bien importante, porque es una protección para vosotros. Entiendo de, porque eso, eso pasa. Eso pasa que alguna vez lo intentan, ¿ok? Y usted le dice, mira muchacho, eso, eso no lo puede hacer. Aquí está escrito, me lo firmaste. ¿Y 112 y 115? ¿La dejamos en blanco o la llenamos? ¿112 y 115? No, esa en blanco, ya le habíamos hablando de esa. Esa es para option y para least. Ok. No tiene nada que hacer con la venta. ¿No lo tenemos que hacer con la venta? No. Sí, muy bien. Ok. Pero eso, más o menos, es lo que tenemos hoy. Ok. Y en 167, ¿qué ponemos cuando dice additional terms? Ok. En 167, ¿usted se recuerda que cuando me dije al principio, si el cliente no está de acuerdo con el precio, él quiere poner su precio, y magari le pone la condición de la venta, o si no que ellos tengan que arreglar algo, y que antes de la venta esto va a estar arreglado, eso lo tiene que escribir aquí. Ahora, si por ejemplo, usted quiere vender a 180, pero la casa le vale 140, le digo, aquí le voy a escribir, ok, we agreed on the price of 180, estamos de acuerdo con un precio de 180 para 10 días del día de la firma de contrato. Ah, claro. Después, vamos a descontar 5,000 semanal. Ok. O si no, vamos a los 140 que vale la casa. Ok. Eso depende del acuerdo que usted va haciendo. Pero eso sí, aquí lo escriben. Se le dice, por ejemplo, usted tiene que ponerla cerca al jardín. Ok. Aquí hay parte del contrato también, before the end, before we go on the contract, you know, or before the, 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 the contract closes, antes que se cierre su casa, ahí él tiene que ponerla cerca, y ya está aquí. Ok. Esto es una cosa que usted, esto es para poner notas, para poder escribir cosas, no? Ok. ¿Otra pregunta? Wow. ¿Está bien? Yeah. Perfecto. Ahora, señores y señoras, muchas gracias para seguirme con mi español medio italiano. Y a la próxima vez. Venga a comer pizza. Venga a comer pizza. Hasta que se encierra. Chao, baby. Está rica, ¿verdad? Está rica, ¿verdad? ¡Gracias!